Yo no puedo dejar de reconocer que el gobierno colombiano es el gran responsable del desarrollo deportivo que tiene el país en este momento. Nosotros a veces somos muy dados a desconocer lo que hace el gobierno y nos concentramos en quejarnos y no reconocemos. Hoy en día el deporte colombiano es reconocido, al menos en nuestra área de influencia, como un modelo a copiar. Uno siente satisfacción cuando en los eventos internacionales la gente se acerca a preguntarnos qué es lo que ustedes están haciendo. Es muy importante entonces, señor presidente, señor director de Coldeportes, que nosotros podamos tener la garantía de que todas estas políticas del actual gobierno van a tener continuidad y que lo que este año hemos recibido, que nos ha permitido preparar adecuadamente a nuestros deportistas, y garantizar una participación digna en los eventos internacionales, lo podamos tener el próximo año con los componentes de ampliación, no solamente de cobertura, sino de servicios.